Saludos desde el estadio Alfonso Murube donde se ha disputado este partido de la ronda previa de la copa de su majestad el rey entre la UGC Deportiva Ceuta y el Racing de Murcia. Ha pasado lo previsible, lo que se esperaba, ha ganado el equipo murciano que por tanto es el que ha pasado de ronda y el que va a jugar en la siguiente eliminatoria contra un rival de primera división. Lo hará allí en Murcia en su campo también en una eliminatoria partido único como ha sido esta en el Murube, además a puerta cerrada por cuestiones sanitarias, por la crisis sanitaria. Seguimos sin poder contar con espectadores aquí en el estadio Alfonso Murube, así que el partido se ha jugado sin público, un partido que ha dominado de principio a fin el equipo murciano. La verdad es que no ha tenido ninguna opción, ninguna posibilidad el cuadro caballa que ya perdía a los 10 minutos por 0 a 1. Se adelantaba en el marcador a la salida de un córner, Sergi Valls para el equipo de Murcia. Aguantó en la primera parte como pudo hasta el descanso con esa exigua desventaja el cuadro caballa, pero luego en la segunda parte recibió dos tantos más. Marcaba Álvarez el segundo también muy pronto en la segunda parte para el conjunto de Antonio Pedreño. Y luego ya el definitivo, el 0 a 3, obra de Nico, que sentenciaba también a la salida de un córner la victoria para los visitantes. Ya digo que no ha tenido ninguna posibilidad el equipo de Juan José Conde, a pesar de que se ha entregado de principio a fin una UGC, que ha sido un digno oponente, un digno rival. Pero las categorías están para algo, además de estar en regional preferente el AUGC, su rival es un aspirante a ascender a segunda división B, un equipo que está ya, por tanto, en la tercera división murciana. Volveremos en unos instantes desde aquí, desde el estadio Alfonso Murube, después de que este partido haya dejado con la ilusión, con las ganas de seguir adelante y de enfrentarse a un equipo de primera división, pero no ha podido ser el campeón de la pasada regional preferente en Ceuta, que iba primero cuando se suspendió el campeonato, ha llegado hasta aquí, en la Copa del Rey.